Grupo, Grupo, Expresión X Grupo, 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 Expresión X Tú, mi sueño perdido eres tú Te busco en el mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, el sol logró atardecer Te envuelve en tu cielo mi piel Te mueres igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todos los años que soy Quisiera pedirte hoy Te sueño por el día de hoy Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pues siento que en mi corazón La mujer en el mar de tu adiós Yo, el sol logró atardecer Te envuelve en tu cielo mi piel Te mueres igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera pedirte hoy Que soy un poder de alcanza Andrés Vázquez Hernández Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí, si no te puedo conozcender Perdóname, por todos los sueños que soy Quisiera poderte hoy, mi sueño poderte alcanzar Mi futuro muestra de ti No importa si piensas en mí, si no te puedo conozcender Perdóname, por todos los sueños que soy Quisiera poderte hoy, mi sueño poderte alcanzar El tema se nos va Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo